No estoy loco, pues yo no puedo venderte La pina está tan dura, que ya no sé qué entender Voy buscando algo, no me importa que Que venga de algún lado, algo que me va a hacer, no me da bien Voy buscando algo, no me da bien Voy buscando algo, no me da bien Voy buscando algo, no me da bien Si te estás sintiendo sola, no puedes venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, no puedes venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Mi amor Vamos Perú Mi amor Mi amor Siempre fuiste mi amor Siempre fuiste mi amor Siempre fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, no puedes venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Siempre fuiste mi amor Siempre fuiste mi amor Mi amor Si te estás sintiendo sola, no puedes venir a ver Si te estás sintiendo sola, no puedes venir a ver